¿Cómo te sientes con este recibimiento del público? La verdad es súper contenta que toda esta gente esté aquí, que se aprendieron todas las porras y que más que nada estoy apoyando mi carrera de remo, no solamente como exatlónica, sino también como atleta olímpica. ¿Qué hacer con una fama tan grande y tan inesperada? Yo creo que sirve más como motivación para poder ser un ejemplo, dar pasos firmes, no cometer ningún error para que los niños puedan ver lo que se puede lograr y cada vez superar esas necesidades. ¿Qué piensas darle a tu público después de tanto recibimiento? Pues espero que podamos cumplir después de esto, tomarnos fotos, platicar un poquito y conocernos bien en persona, no solo a través de una pantalla. Pues enhorabuena y mucho éxito. Pues aquí estamos, somos el espectador, antes de cualquier medio nosotros.